Hace 51 años, Benedetti intentó traducir en palabras lo que sentía una generación en América Latina. Él escribió consternados, rabiosos, y creo que eso es lo que sentimos hoy. Estamos consternados por la masacre. Es una, como decían los panelistas, como decía el embajador Giselle, es una larga, ininterrumpida acción criminal que comenzó antes del 48, pero que viene creciendo, creciendo, creciendo. Y qué es lo que explica lo aparentemente inexplicable de las acciones israelíes en el territorio ocupado sobre Palestina, sobre los palestinos obligados a vivir fuera de los límites históricos de Palestina y aún sobre los palestinos que quedaron atrapados en las ciudades que hoy son israelíes. Como máxima expresión del apartheid, bastante oculta, sepan ustedes que los que viven en Israel y son de origen palestino son ciudadanos. Pero he aquí la casualidad bastante extraña de que en Israel los ciudadanos no tienen derecho porque los derechos están vinculados a la nacionalidad y la nacionalidad está vinculada a la religión. Entonces se produce una especie de confusión extrema en el que ustedes verán por ahí que lo venden por el resultado de los ciudadanos de Israel son de origen árabe, pero es aquí que hay 50 leyes, 50 leyes que minusvalen la condición del ciudadano de origen palestino en relación al que ostenta la nacionalidad judía. Pero bueno, yo quería, como este es un seminario y como es mi modo de ser, empezar diciendo que esta consternación que Benedetti lo vinculaba a la vergüenza de estar vivo, da vergüenza estar vivo, decía Benedetti, mientras tú estás muriendo, che comandante. Entonces creo que esta acción criminal, continua, pero que en estos días ha estallado, también cuestiona el lugar del debate, del saber, del pensar, porque, bueno, hay que hacerlo de que no de vergüenza. Hay que hacer un debate intelectual del cual no tengamos que avergonzarnos delante de los hermanos palestinos o delante de los pueblos. No puede ser un pensar que encubra el silencio, la neutralidad, la cooperación encubierta o no tan encubierta. La consternación también es por la lucha, la lucha realmente invencible de este pueblo. Yo también estuve en Palestina en el 2016, de otra manera, en una misión de observación de derechos humanos organizada por Adamer, la organización que existió Giselle, es una nación palestina de lucha por los derechos humanos, que agrupa expresos políticos. Y si algo viene muy impresionado fue de los niños palestinos, como que todo el tiempo todas las miradas están puestas en los niños. El Estado de Israel mira a los niños, los colonos miran a los niños, y los patriotas, los revolucionarios palestinos miran a los niños. Y estos son los que están ahí protagonizando las batallas. Y digámoslo de entrada, lo que también consternados por el silencio, es un silencio atroz. Porque no solo es el silencio de las Naciones Unidas. Se podría contar la historia de las Naciones Unidas como la historia de la gran mentira que nació proclamando la Convención de Prevención y Castigo al Delito de Genocidio en 1948, cuando avalaba el comienzo del genocidio más largo de la historia, que todavía continúa porque el genocidio era la destrucción de un grupo nacional y la reorganización radical de la sociedad preexistente, que es lo que, como se explicó acá, es lo que ocurre en el territorio palestino. Continuamente se está reorganizando esa sociedad sobre la base de exterminar al pueblo palestino e introducir personas que vienen de afuera, como el millón de rusos que cayeron después de la caída de la Unión Soviética y que Israel no tuvo ningún problema en escogerlos, aun cuando dice que es imposible discutir la cuestión de los refugiados. Pero no solo es el derecho de la ONU. Ni siquiera es el derecho de los estados, el silencio de los estados. Es el silencio del progresismo en todo el mundo que se rasga las vestiduras ahora, por ejemplo, con Venezuela, y reclama patrones inflexibles y rigurosos y guarda que Maduro se mueva medio milímetro, pero que calla ante el crimen en Palestina como ha callado 48 años. Han callado desde el 48, 70 años. Vera Harach, que es una madre de Plaza del Mayo, cuya madre murió en cause de ti, su hija desapareció en los centros palestinos de la Argentina, viene reflexionando largamente desde la asunción del fascista de Macri. Sí, fascista. Macri, vos sos la dictadura, en término teórico indiscutido. Que la clave de la tragedia está en el silencio. El silencio. El silencio de los que acompañaron a la dictadura del 76, el silencio de los que acompañan al genocidio de Israel sobre Palestina. Como en un seminario voy a hacer una segunda reflexión conceptual, que viene de mi práctica, no solo de estar en Israel, nosotros no solo de estar en Palestina, también estuve en Israel. Nosotros somos un organismo que tiene 80 años y que en los últimos 15 años participamos más o menos en la mitad de los juicios contra los represores y algo aprendimos. ¿Qué es lo que nos sirve de lo que aprendimos? Que una cosa es la materialidad de los hechos, los hechos, y otra cosa el tipo penal. Parece obvio, pero no es tan obvio. Es decir, uno puede hablar de que en Argentina hubo delitos de deshumanidad o genocidio, plan de exterminio. Esas son calificaciones. Los hechos son la ametralladora en la vagina de una mujer, la rata en la boca de un hombre, el cepo, el submarino, las 120 técnicas de tortura que, por ejemplo, la organización israelí de derechos humanos ha estudiado sobre el Estado y el ejército de Israel. 120 técnicas de tortura. Yo estuve en Jerusalén con un presidente político al cual el ejército le había arrancado la cabellera, la cabellera, como en las películas. ¿Se acuerdan cuando era muy chiquito que veíamos la película Convoy? Bueno, en realidad eso no existía porque lo que ocurría en el norte era que luego de haber terminado con el enemigo le arrancaban la cabellera. No cuando estaba vivo. No es que lo copiaron, lo aprendieron en la película Convoy sino que lo inventaron. Porque se puede discutir si es apartheid, si es genocidio, si es esto o lo otro. Lo que tenemos que decir con claridad son los hechos. Y los hechos son de una brutalidad que ha emergido en estos días de una manera indiscutible, incontrastable. Hace un rato, Tati Almeida, que adhiere a la marcha esta tarde, y van a adherir varios organismos, aparte de nosotros que estamos en el comité, en la pedagogía, van a adherir madres, el movimiento ecuménico y otros que están discutiendo ahora. Me mandó una foto de una niña palestina que le tapa los ojos a la muñeca. A ver, ¿en qué código entra eso? Es apartheid, delito de deshumanidad, genocidio, tortura... Bueno, no es nada, porque que una nena del tape lo hago con una muñeca no es delito. ¿Por qué esos hechos que son indiscutibles o tan visibles son invisibles? Son invisibles. ¿Por qué lo invisible es invisible? ¿Por qué lo que se grita no se escucha? Si a mí me digan, como en las películas de Jimán, un poder, un deseo en la lucha para el pueblo palestino, yo pediría que Clarín publique todos los días las declaraciones de los ministros israelíes, que no le cambie una palabra. Que los ministros digan lo que escriben en Israel, que lo escriben en hebreo porque ni siquiera en inglés lo traducen. Por ejemplo, que digan que hay que aplastarle la cabeza a los palestinos o matar a las mujeres hundiéndole un cuchillo en la panza embarazada y tirar al mar muerto para que no nazcan las serpientes. O que la ministra de Cultura prohíba cualquier novela que haga referencia al amor entre un, yo soy de lejano origen judío, entre un, ¿cómo se dice? No me acuerdo lo que me dice, y un goy. Y lo hacen. O, ahora que apareció el misoginismo, ¿se dice? La misoginia de los compañeros de la DAIA, que son los que encabezaron la denuncia contra Nisman, que se sepa que el grupo ultrarreligioso fundamentalista, que es cierto que no es mayoría en Israel, pero que sí tiene capacidad de chantaje político creciente, impuso a la legislatura israelí, que se llama la Knesset, que no cante más el coro cuando inician las sesiones, porque hay mujeres, y aunque ustedes no lo sepan, el canto de una mujer es pecado. y entonces en Israel no canta más el coro, sino que canta un solista varón, del cual supongo habrán hecho exámenes de su heterosexualidad, me imagino, porque si algo está prohibido es cualquier forma de práctica del deseo que no sea la estructura de la vida. A mí me parece entonces que este largo genocidio, esta política de apartheid consumada de una manera propia, se oculta detrás de algunas maniobras teóricas que conviene discutirlas acá. Israel va a decir que no es apartheid porque el apartheid es sudafricano, como va a decir que el único genocidio que existió es el holocausto, que afectó al pueblo judío, si eso existiera, todos los miembros de la familia de mi papá fueron exterminados por el ejército alemán en lo que hoy es Lituania, pero mi abuelo no se fue a Israel, mi abuelo se fue al bosque a luchar con el ejército rojo, por lo tanto no había ningún pueblo judío en esa zona, sino que había un pueblo ruso, una de cuya parte resistió con la arma en la mano y otra parte colaboró con los enemigos que invadían la tierra, como ocurrió en toda Europa, pero para no meternos en tantos días, el problema teórico está en que Israel niega la posibilidad de conceptualizar, porque lleva la individualización del caso al extremo tal de que no es posible entonces comparar nada. Cierto es, yo estoy de acuerdo en decirle que el genocidio en Argentina es único, como es único el colombiano, como es único el israelí, pero el objetivo que tiene Israel no es resaltar las características particulares del fenómeno, sino negar la posibilidad de pensarlo. y por eso niegan la posibilidad de discutir si hubo o no hubo genocidio, y por eso se colocan en ese lugar de víctima, que hay que discutir también, conceptualmente, y hay que dejarse de... iba a ser un término teórico que no sé si acaso usa mucho, que es boludear, pero no sé si en el plan se usa. No, no lo digas. A ver, la condición de víctima no puede transformarse en una especie de acto sagrado por el cual la víctima se transforma en una persona increíblemente buena, generosa, y que no tiene posibilidad de equivocarse. Entonces, nosotros tenemos una tradición que se funda en la tradición judeocristiana, y que se funda en nuestra historia de cómo tuvimos que luchar contra la dictadura, que sacraliza el lugar de la víctima. Y eso empalma con una operación cultural permanente del Estado israelí. Primero de ponerse en el lugar de la víctima, cosa que se podría discutir bastante, que hizo el sionismo durante la Segunda Guerra Mundial, quién resistió en el gueto de Varsovia, quién negociaba con los nazis, por ejemplo, antes de que empezara el proceso más moderno, porque bueno, también en la política israelí hubo periodo donde, si ustedes pueden ver, en Edward Said, en los 80, él da cuenta de los debates entre la centro-izquierda israelí y el sionismo. Ese debate ya no existe más, y ni siquiera hoy hay debate entre la derecha ultraliberal, el fascismo liberal del sionismo y el fascismo religioso, el que ha ganado la discusión sin duda es el fascismo religioso, que ha ordenado toda la sociedad. Pero todavía en los 60, Israel condenó a muerte a varios judíos que habían escapado de Europa porque habían entregado a los judíos, a los nazis, y estaba demostrado, fueron juzgados y condenados. Antes de Heisman, un poco antes de Heisman, que cambia toda la política, saben que Heisman era un nazi que estaba en Argentina, que era uno de los que ordenaba todo el sistema de exterminio de los campos nazis. Entonces, un punto es este de la sacralización del lugar de la víctima, su pretendido lugar de víctima, y la tergiversación de la historia, que para los argentinos es bastante fácil de entender porque el truco es lo mismo que roca, es la campaña al desierto. No, mentira, no había desierto a donde llegaron los colonos, colonos, siempre fueron colonos, colonos es colonizar, es ocupar algo propio. El colonialismo sionista tenía y tiene la particularidad de no haber representado a un imperio previo, sino de construir un imperio por la acción colonizadora y de que no pretendía tener un mercado para sus productos persistentes, sino capturar la tierra como hicieron siempre. Y entonces, lo que ordena, organiza, da sentido a todas las políticas que parecen absurdas. Uno va por la carretera y puede saber dónde vive un judío y dónde vive un palestino por el color del tanque de agua, porque los judíos tienen agua y los palestinos no. Uno puede saber quién es una cosa y otra según que pase o no pase el checkpoint. Cada palestino va a vivir encerrado en un muro que tiene una especie de peaje militarizado para que se entienda más o menos de lo que estamos hablando, y pasará según lo que se le ocurra a la soldada o al soldado que esté en el lugar. Incluso ni siquiera importa mucho qué papeles tengan porque la voluntad del soldado es ilimitada. O sea, puede decidir aún sobre los papeles que muestre el palestino. Eso da sentido porque Israel no da permiso de modificación de la vivienda hace 20 años y obliga a los palestinos, como en la Villa 31, a crecer hacia adentro de su casa. Y entonces uno va a un campo de refugiados en Belén o en Ramala o en Gebrón, que son los tres que visitamos, y es la Villa 31 porque es un territorio cercado por el ejército israelí y los palestinos han tenido que construir arriba de su pequeña casita una y otra y otra y otra. Y termino, me parece que fue el tiempo, contando algo que lo contamos hace poco, que fuimos a la luz invitados con embajador a una institución judía progresista y para vergüenza de los israelíes y para vergüenza de los que avalan la política israelí y tiene que estar claro que el sionismo en la Argentina siempre fue de derecha. No es que ahora, Uy, con Abruj, se volvieron derechistas. El sionismo avaló la dictadura. El sionismo colaboró con la dictadura militar. Israel entregó armas a Videla y siempre estuvieron del mismo lado porque representan socialmente al bloque de poder en la Argentina y en el mundo. En Belén hay un campo de refugiados que se llama Aida o Aida y a 250 metros de la puerta del campo que es una llave que simponiza la resistencia hay un cuartel del ejército. Y para vergüenza de la humanidad los soldados de ese cuartel con rifles, con mira telescópica practican el tiro al niño palestino matando a los chicos que juegan. Yo no sé si eso es apartheid, genocidio, exterminio, política colonial. Lo que sé es que se ha cruzado un límite porque si una sociedad logra convencer a un joven de 20, 25 años que con su rifle de mira telescópica mate a un niño jugando a la pelota esa sociedad está tan gravemente enferma que los pueblos del mundo la tienen que ayudar. Nosotros tenemos que liberar no solo al pueblo palestino de la ocupación israelí sino que tenemos que liberar al pueblo de Israel de su propia política, de su propia cultura del pozo donde ha caído. nunca dijimos que mueran los alemanes lo que hicimos fue luchar contra el fascismo y por eso no admitimos es más, nosotros los que luchamos contra el sionismo somos los únicos preocupados para que los judíos que viven en Israel dejen de ser un grupo de personas que ha cruzado la línea de la humanidad se ha hundido en los subhumanos ha descendido a los infiernos más terribles que se pueden describir en el Dante y festeja como festejó ayer la muerte de 60 muchachos y niños como si fuera algo del cual se pudiera alegrar a esa gente también la queremos liberar y para eso los pueblos nos vamos a levantar nos levantaremos más temprano que tarde más tarde que temprano seguiremos convocando cayó el régimen de Sudáfrica cayó Hitler no hay ninguna razón para que el sionismo sea eterno y no lo será nosotros como Liga vamos a participar esta tarde junto con otros y estamos organizando un encuentro en la Argentina de presos políticos de todo el mundo porque entre otros récords Israel es el país en el mundo que tiene más presos políticos como decía Giselle tiene 6.036 presos 431 niños de ellos 300 menores de 16 años y no quiero entrarles con el tema de los niños pero sepan ustedes que la Corte Suprema de Israel ha permitido explícitamente que los niños puedan ser interrogados sin cámara sin audio sin abogado durante 12 días esa es la democracia del Oriente no, eso es bueno, a veces hay que usar palabras para que la gente entienda es exactamente como Hitler no, nadie es exactamente igual al otro pero el nivel de vulneración de la humanidad el desprecio por la humanidad es igual al de al de los nazis a la de Videla a todos los dictadores que justamente nosotros rechazamos en nombre de lo más sagrado que es siempre hemos estado convencidos que las personas son iguales y como diría Bertolt Brecht hasta que no estemos todos parados en la misma altura nadie podrá saber quién es el más alto gracias aplausos 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 aplausos